Me he quebrado cuatro dientes, me he vestido de alejín para ver si me confunden con alguno de los kings Pinta de respeto, de mamá en este par donde todos los carros no paramos de cantar Si me voy a hacer sentido, si me voy a hacer mentir pero mi niña me ha crecido a volar Y estás agarrado por mi boca, un cabello de la gata Me casco, yo no puedo controlar Pero mi niña me pareció más igual Pero me voy a hacer sentido, y se va a hacer como bien Y estás en un mar que sopló la bomba que vive Y de raíz me defunciona, cuenta de que no hay que abrir Como aquel par que suene, como aquella de los fin Y de raíz me defunciona, cuenta de que no hay que abrir Y de raíz me defunciona, cuenta de que no hay que abrir Me hebrado cuatro dientes, me he vestido de arlequín, para ver si me confunden con alguno de los gays. Y se va a querer morir, con la ley de sufrir, como aquel para que suene, como aquella de los gays.